Música Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. También antes que todo agradezco la invitación a las organizadoras de este curso. Y durante los siguientes minutos yo les voy a hablar de ejercicio en hígado graso, que es un tópico pues sumamente importante en esta enfermedad, como también en general en nuestra población debido al alto porcentaje, la alta prevalencia de problemas metabólicos que tenemos. Este es el contenido de la plática. Vamos a ver un poco de las definiciones de actividad física, ejercicio, epidemiología también, fisiopatología, principios generales de prescripción y también ejercicio tanto en hígado graso como en cirrosis. Empezando con definiciones, la actividad física se refiere a cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que ocasionan gasto energético. De tal manera que el simple hecho de respirar, pues eso, pues es actividad física, ¿no? El ejercicio como tal es cuando la actividad física es planeada, está estructurada, se realiza de manera repetitiva con el propósito de mantener el acondicionamiento físico. Este se refiere a la capacidad de efectuar tareas de la vida diaria con vigor y con atención, sin fatiga y en general, o sea, a lo que se refiere al acondicionamiento físico es que el paciente tenga una buena interacción con el medio, ¿no? O sea, calidad de vida también. De tal manera que existe una interrelación entre todos estos factores, o sea, la actividad física, el ejercicio que va a ayudar al acondicionamiento físico a que el paciente tenga una adecuada calidad de vida en las diferentes etapas de la enfermedad, en el hígado graso. Y esto depende de una interacción entre los diferentes sistemas, incluyendo el cardiovascular, el respiratorio, el muscular y también el neurológico. Todo esto, pues, la manera de evaluarlo es mediante la respuesta al esfuerzo cardiopulmonar y para esto nos van a servir dos pruebas principalmente. Una es la prueba de esfuerzo y la otra es la caminata de seis minutos que nos puede ayudar mucho, por ejemplo, en pacientes con cirrosis para evaluar cuál es su estatus de actividad física, bueno, de ejercicio de manera general. Quizá aquí el estándar de referencia es el consumo máximo de oxígeno, que para eso requerimos más estudios más complejos. Sin embargo, esto nos va a dar muchos datos que nos van a ayudar tanto a la prescripción como también nos van a ayudar a establecer un pronóstico en cuanto a la funcionalidad de los pacientes. Como ya se ha hablado a lo largo de estas pláticas, pues, existe una relación muy importante entre diferentes factores metabólicos, incluyendo obesidad, diabetes, resistencia a la insulina, inflamación crónica también. Y todo eso, como ya se ve mencionado, la repercusión del síndrome metabólico a nivel del hígado es la esteto de hepatitis no alcohólica, el hígado graso. ¿Por qué se debe esto? Pues, bueno, hay básicamente dos factores. Uno de ellos es la mala alimentación. Como pueden ver en esta gráfica, en este dibujo, pues, a lo largo de los años, las porciones de los alimentos han crecido de manera importante. Y para darnos una idea de esto, por ejemplo, aquí les pongo este dibujo en el cual podemos apreciar que el tamaño promedio de una hamburguesa, el tamaño promedio de un refresco aumentó casi 500% desde 1960. La porción de papas fritas aumentó 250% y eso, pues, es uno de los factores por los cuales tenemos ahora tantos problemas metabólicos, incluyendo hígado graso. El otro problema del cual ya se habló y cual atañe, pues, esta presentación como tal es la inactividad física. Aquí en esta gráfica de la OMS se puede observar con colores más oscuros los países que tienen porcentajes de inactividad física más altos, ¿no? Y aquí podemos apreciar de manera general que básicamente, pues, todo el mundo es sumamente inactivo, ¿no? ¿Qué pasa en México? Como ya se mencionó, pues, bueno, las enfermedades hepáticas ocupan entre la cuarta y quinta causa de muerte, ¿sí? Las principales causas de problemas hepáticos de cirrosis, tanto en México como en el mundo, incluyen a la enfermedad por hígado graso no alcohólico como las primeras causas y eso debido a su estrecha relación con otros factores metabólicos como la obesidad y el sobrepeso que tenemos hasta más del 72% en nuestra población, pues, nos indica que de manera general, pues, en nuestra población, o sea, este problema de hígado graso es muy grande y de ahí que necesitamos implementar estrategias para combatir esta enfermedad. Algo también muy interesante es que en población mexicana mayor a 18 años, solamente el 42% de ellos va a ser físicamente activa. Eso significa que casi el 60% de nuestra población no realiza actividad física de manera adecuada y que casi el 55% de nuestra población va a pasar más de dos horas frente a la pantalla. O sea, somos sedentarios, comemos mal. Debido a esto, pues, bueno, el ejercicio, pues, nos plantea muchos beneficios, como se puede observar aquí, o sea, de manera general, tanto en mejoría en la masa ósea, mejoría cardiopulmonar, en la calidad de vida, metabólica, en el estado cognitivo y, finalmente, todo esto repercute en tener una menor mortalidad y morbilidad por diferentes razones que veremos un poco más adelante. Las vías relacionadas con esta mejoría, pues, son básicamente estas tres. Una de ellas es mejora en la función endotelial, mejoría o disminución en el estrés oxidativo y también regulación inmune y en los mecanismos de inflamación. La relevancia de esto es que todas estas vías se relacionan directamente también con la fisiopatología de la estetoepatitis no alcohólica del hígado graso. Y aquí vale la pena recordar esta fisiopatología en la cual, pues, del hígado normal a un hígado con esteatosis, ahí el principal factor o el factor inicial para promover ese acúmulo de lípidos a nivel del tejido hepático lo constituye la resistencia a la insulina. Por otro lado, cuando la enfermedad progresa del simple acúmulo de lípidos a estos lípidos más inflamación y que esto progresa posteriormente a fibrosis y a cirrosis, ahí existen múltiples factores. Uno de ellos es el estrés oxidativo, la inflamación, también mecanismos de muerte celular y también daño en la alteración inmunológica. Lo relevante de esta gráfica es que el ejercicio puede actuar en ambos puntos desde el punto de vista fisiopatológico, tanto en la resistencia a la insulina, como también el ejercicio se relaciona con disminución del estrés oxidativo, con mecanismos relacionados con inflamación y también con desregulación o más bien con mejoría en los mecanismos inmunológicos. Con todo esto, pues, bueno, ya sabemos que el ejercicio tiene un sustento fisiopatológico para utilizarlo en esta enfermedad. ¿Qué vamos a hacer previo a indicar la actividad física, el ejercicio en estos pacientes? Pues, bueno, debemos de considerar tres factores. El primero de ellos es saber cuál es el nivel actual de actividad física del paciente. O sea, no es lo mismo poner a un paciente que haga 20 minutos de ejercicio cuando nunca ha hecho absolutamente nada, a un paciente que se ejercita 4 o 5 veces a la semana, 30 minutos. Posteriormente también habrá que ver la presencia de signos o síntomas de enfermedad cardiovascular, metabólica o renal, que puedan ser factores que nos limiten o que nos pongan en riesgo el implementar esta intervención en los pacientes. Y también tenemos que saber a qué intensidad de ejercicio queremos llevar al paciente con nuestro programa de entrenamiento. Para el primer punto, pues bueno, existen cuestionarios que nos van a ayudar a determinar tanto el riesgo del paciente en cuanto a las enfermedades renales, metabólicas, cardiovasculares, etcétera. Y también para saber, pues, qué tanta actividad física realizaba de manera basal. También se puede emplear, obviamente, la evaluación directa, en el cual a través de preguntarle los antecedentes personales, enfermedad cardiovascular, cómo se encuentra físicamente, pues podemos por ahí detectar algún factor que limite el entrenamiento físico o la implementación de los programas de ejercicio. En estos pacientes con hígado graso es fundamental la evaluación cardiovascular. O sea, estos pacientes están en riesgo tanto de enfermedad isquémica, cardíaca, también tienen un riesgo elevado de padecer enfermedades miocárdicas, valvulopatía e incluso también problemas de la conducción, que esto nos puede llevar a un aumento del riesgo de muerte cardiovascular. Y esto no es cualquier cosa. Imagínense que ustedes durante la prescripción del ejercicio, esto no se evalúa de manera adecuada, pongan al paciente a que corra y haga un infarto súbito. Entonces, algo que deben de considerar antes de empezar el entrenamiento físico, especialmente en esta población. ¿Qué componentes tienen las sesiones de entrenamiento? Pues básicamente se puede dividir en tres o cuatro. Una de ellas es el calentamiento, la otra es la fase de acondicionamiento o fase principal y la otra es la fase de enfriamiento o estiramiento. Cada una de ellas dura aproximadamente entre cinco y diez minutos, a excepción de la fase principal, en la cual puede ir de 20 a 60 minutos y esta se va escalando paulatinamente, dependiendo del nivel de actividad física basal del paciente, de las comorbilidades que el paciente tenga y también de la respuesta cardiovascular que pueda tener el enfermo. En cuanto a la prescripción del programa como tal, para eso utilizamos este acrónimo FIT, en el que se refiere a la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo. Y aquí esto nos da un esquema muy general, un esquema bastante fácil de seguir, o sea, para saber los componentes del programa de entrenamiento físico. En cuanto a la frecuencia, pues se menciona que es recomendable de tres a cinco días a la semana, cuando la intensidad es vigorosa, pues tres días, cuando es moderada, cinco días a la semana. La intensidad para eso se utiliza la frecuencia cardíaca de reserva, la cual pues va, bueno, aquí cuando es moderada, va del 40 al 60 por ciento, cuando es vigorosa del 60 al 90 por ciento, y aquí también podemos emplear otras mediciones, por ejemplo, la estimulación de los equivalentes metabólicos o el consumo de oxígeno máximo. En cuanto al tiempo ideal, pues es alrededor de 30 a 60 minutos al día. Lo recomendado es que se acumulen al menos 150 minutos por semana. Y de ahí, o sea, también lo que se recomienda para manejo de peso es que estas sesiones diarias de entrenamiento aumenten al menos una hora al día. ¿Qué tipo de ejercicio se recomienda? Pues bueno, ejercicio aeróbico que involucra grandes grupos musculares, como caminar, trotar, nadar, etcétera, pero también el ejercicio de resistencia es sumamente bueno, y de hecho está comprobado en pacientes con hígado graso, que también tiene un impacto tanto en la disminución, en la inflamación hepática, como también en la disminución en la cantidad de lípidos intrahepáticos. ¿Cuál es el tiempo ideal? Pues bueno, la OMS menciona que en población general el paciente o la persona realiza al menos 150 minutos por semana. Lo óptimo, lo ideal es que sea al menos 300 minutos, pero esto se puede contradecir un poco con estudios como este que les menciono aquí. Este es un estudio muy grande, de más de 400 mil pacientes, en el cual tuvieron seguimiento por más de 8 años, y en el cual se evaluó que en aquellos pacientes que hacían 15 minutos de ejercicio diario, tenía una reducción del riesgo de mortalidad de casi el 15%. Esto implica 3 años más de vida, y que por cada 15 minutos que el paciente hacía de ejercicio más, se disminuía la mortalidad por cualquier caso un 4%, y por cáncer 1%. Esto nos indica que al menos, o sea, cualquier cantidad de ejercicio, es mejor que no hacer nada, es mejor que estar de manera sedentaria. Parece que, sin embargo, como ya les había mencionado, que la cantidad de ejercicio por semana, tiene aquí un nivel, un límite, en el cual, a partir de 300 minutos por semana, pues en realidad los beneficios que tiene hacia la salud son mínimos. Y esto tiene lógica, ¿no? Recordemos que en aquellos pacientes que se someten a ejercicio muy extenuante, jornadas muy largas, pues tienen riesgo de lesiones, tienen riesgo también de desarrollar problemas cardíacos, etcétera. Entonces, eso puede limitar de manera general, los beneficios observados, con cantidades ya muy grandes de ejercicio como tal. Pasando a hígado graso, aquí les presento este estudio, es una revisión sistemática, en pacientes con hígado graso, sometidos a ejercicio aeróbico y ejercicio de resistencia. Y aquí se evaluaron 24 protocolos de ejercicio aeróbico. Aquí podemos ver que entre todos los estudios, se juntaron alrededor de 600 pacientes, todos ellos obesos, con un IMC alrededor de 30, 31. La intervención fue esta, la duración fueron de 40 minutos, tres veces por semana, durante 12 semanas, y con eso se lograron resultados muy interesantes. Uno de ellos es la pérdida de peso en más de la mitad de los participantes, y por otro lado también reducción en las transaminazas, en el ALT de 10, y también un porcentaje de reducción en la cantidad de lípidos intrepáticos del 2%. Lo mismo ocurre en el ejercicio de resistencia. Aquí únicamente son siete protocolos, pero aquí podemos ver que las características basales son muy similares. Los pacientes, la mayoría eran obesos. La duración de estas sesiones era de alrededor de 45 minutos, tres veces por semana, durante 12 semanas, y los resultados son muy similares. También más de la mitad de los pacientes tuvieron una pérdida de peso significativa, y también hubo una reducción significativa, tanto en los niveles de inflamación hepática, como también en la cantidad de lípidos intrepáticos. En este mismo estudio, estos autores crearon un árbol de decisiones en el cual pusieron todos los 31 estudios, incluyendo los 24 protocolos de ejercicio aeróbico y los siete de resistencia. Y esta imagen es bastante interesante porque vieron que de manera general el 90% de los pacientes sometidos a algún protocolo de ejercicio mejoraban en cuanto a todos los parámetros relacionados con hígado graso. Dependiendo de la cantidad de hombres, se vea también la respuesta al tratamiento de hígado graso, de tal manera que cuando los estudios tienen un porcentaje más alto de hombres, pues aquí son más efectivos, o sea, el índice de éxito es mayor que cuando se incluyen más mujeres. En cuanto al tipo de ejercicio, también se ve que en los hombres el ejercicio aeróbico, prácticamente todos los pacientes mejoraron del hígado graso con ejercicio aeróbico. Esto contrasta contra el tipo de ejercicio en mujeres en el cual el 100% mejoraron en los índices relacionados con hígado graso cuando eran sometidos a ejercicio de resistencia. Se realizó también en este mismo estudio pues una comparación entre los diferentes estudios tanto de ejercicios aeróbicos como de resistencia y se ve que prácticamente no hay cambios o no hay ninguna diferencia en cuanto a la mejoría en cambios de composición corporal, como también en mejoría a nivel hepático. Y aquí también al hacer una comparación, pues se observa que en realidad el ejercicio aeróbico en lo que es superior al ejercicio de resistencia es básicamente en cuanto al consumo de oxígeno máximo, la cantidad de equivalentes metabólicos y el consumo de energía total durante el periodo de entrenamiento. Esto se puede deber a diferentes factores que influyen en la mejoría del hígado graso con ambos tipos de tratamiento y esto pues tiene una repercusión de manera general también en la cantidad de fibrosis hepática. O sea, aquí en este otro estudio se observó que en aquellos pacientes que pierden al menos el 5% de peso corporal, en esto se evita la progresión de fibrosis hepática a un año y que cuando esta pérdida se acentúa más, o sea que es mayor al 10%, aquí inclusive hay regresión de la fibrosis. De tal manera que podemos decir, o sea, en qué pacientes y cuándo hay que indicar el tratamiento con ejercicio, pues en realidad debería ser en todas las fases de hígado graso incluyendo también cirrosis y sus complicaciones. Como ya se mencionó y ya casi para terminar, pues bueno, la dieta y el ejercicio forman parte fundamental del tratamiento del hígado graso, sin embargo, los niveles de apego son muy bajos ante intervenciones como dieta y ejercicio. Eso no indica que no los vamos a utilizar, sino que hay que implementar estrategias que nos ayuden a que mejore este apego. En cuanto a la ejercicio en cirrosis, además de los beneficios ya expuestos, también se ha relacionado con mejoría en el gradiente de presión hepático venoso, o sea, la mejoría de hipertensión portal, lo cual pues correlaciona de manera general con la aparición de complicaciones como encefalopatía hepática, asitis, sangrado, etcétera. Y en estos pacientes, además de las limitaciones que ya les mencioné, pues hay que ver limitaciones específicas de la enfermedad, incluyendo dolor muscular, la presencia de asitis, hipoglucemia, alteraciones respiratorias. Una parte importante de esto es que, a pesar de que estas pueden ser limitaciones especiales en pacientes con cirrosis del ejercicio, eso no significa que no se deba de realizar esta intervención en estos pacientes, o que esté contraindicada. Casi para finalizar, pues bueno, cualquier programa de entrenamiento físico debe ir acompañado de una nutrición adecuada para que se efecte un efecto óptimo y que aquí para terminar, pues nada más les quiero mostrar esta ilustración. Si en esta ilustración, pues se menciona que en todas las etapas de hígado graso, desde la estetopatitis no alcohólica, como también cuando el paciente es cirrótico en la etapa pretrasplante y postrasplante, pues en todo este espectro de la enfermedad será necesario o será adecuado realizar un aumento de la actividad física. Para esto, pues requerimos un equipo multidisciplinario, como ya se ha venido mencionando, constituido por médicos, nutriólogos, psicólogos, etcétera, para que este tipo de intervenciones sea exitoso. Ya para concluir, pues bueno, el ejercicio es un tratamiento de primera línea. Se necesita una evaluación completa del paciente, tomando en cuenta todos los factores limitantes que se han mencionado. Tanto el ejercicio aeróbico como el de resistencia son efectivos para el tratamiento de esta enfermedad y pues para la prescripción del ejercicio se necesitan diferentes especialistas y se debe considerar un plan nutricio adecuado. Y pues por su atención, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos